¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a su canal lectura en voz alta. Esta semana continuamos con el libro grandes esperanzas de Charles Dickens, el cual por cierto ya vamos a la mitad. Hoy les leeré el capítulo 30. Pónganse cómodos porque comenzamos. Capítulo 30 Después de reflexionar profundamente acerca del asunto, mientras a la mañana siguiente me vestía en el jabalí, resolví decir a mi tutor que abrigaba dudas de que Orlick fuese el hombre apropiado para ocupar un cargo de confianza en casa de la señorita Habisman. Desde luego, Pip, no es el hombre apropiado, dijo mi tutor muy convencido de la verdad de estas palabras. Porque el hombre que ocupa un lugar de confianza nunca es el más indicado. Parecía muy satisfecho de enterarse de que aquel empleo especial no lo ocupase excepcionalmente el hombre apropiado, y muy complacido escuchó las noticias que le di acerca de Orlick. Muy bien, Pip, observó en cuanto hubo terminado. Voy a ir inmediatamente a despedir a nuestro amigo. Algo alarmado al enterarme de que quería obrar con tanta rapidez, le aconsejé esperar un poco, y hasta le indiqué la posibilidad de que le resultase difícil tratar con nuestro amigo. Oh, no, no se mostrará difícil, aseguró mi tutor, doblando confiado su pañuelo de seda. Me gustaría ver cómo podrá contradecir mis argumentos. Como debíamos regresar juntos a Londres en la diligencia del mediodía, y yo me desayuné tan aterrorizado a causa de Pombuchuk que apenas podía sostener mi taza, esto me dio la oportunidad de decirle que deseaba dar un paseo y que seguiría la carretera de Londres mientras él estuviese ocupado, y que me hiciera el favor de avisar al cochero de que subiría a la diligencia en el lugar en el que me encontrase. Así pude alejarme del jabalí azul inmediatamente después de haber terminado el desayuno. Y dando una vuelta de un par de millas hacia el campo y por la parte posterior del establecimiento de Pombuchuk, salí otra vez a la calle alta, un poco más allá de aquel peligro, y me sentí relativamente en seguridad. Me resultaba muy agradable hallarme de nuevo en la tranquila y vieja ciudad, sin que me violentase encontrarme con alguien que al reconocerme se quedase asombrado. Incluso uno o dos tenderos salieron de sus tiendas y dieron algunos pasos en la calle ante mí con objeto de volverse, de pronto, como si se hubiesen olvidado algo y cruzar por mi lado para contemplarme. En tales ocasiones ignoro quién de los dos, si ellos o yo, fingíamos peor. Ellos por no fingir bien y yo por pretender que no me daba cuenta. Sin embargo, mi posición era muy distinguida y aquello no me resultaba molesto, hasta que el destino me puso en el camino del desvergonzado aprendiz de Trap. Mirando a lo largo de la calle y en cierto punto de mi camino, divisé al aprendiz de Trap atándose a sí mismo con una bolsa vacía de color azul, persuadido de que lo mejor sería mirarle serenamente, fingiendo no reconocerle, lo cual, por otra parte, bastaría tal vez para contenerle e impedirle hacer alguna de sus trastadas, avancé con expresión indiferente, y ya me felicitaba por mi propio éxito, cuando de pronto empezaron a temblar las rodillas del aprendiz de Trap. Se le erizó el cabello, se le cayó la gorra y se puso a temblar de pies a cabeza, tambaleándose por el centro de la calle y gritando a los transeúntes. —¡Socorro! ¡Sostenedme! ¡Tengo mucho miedo! Fingía hallarse en el paroxismo del terror y de la constricción a causa de la dignidad de mi porte. Cuando pasé por su lado, le castañeteaban los dientes, y con todas las muestras de extremada humillación, se postró en el polvo. Tal escena me resultó muy molesta, pero aún no era nada para lo que me esperaba. No había andado doscientos pasos, cuando con gran terror, asombro e indignación por mi parte, vi que se me acercaba otra vez el aprendiz de Trap. Salía de una callejuela estrecha. Llevaba colgada sobre el hombro la bolsa azul, y en sus ojos se advertían inocentes intenciones, en tanto que su porte indicaba su alegre propósito de dirigirse a casa de Trap. Sobresaltado, advirtió mi presencia y sufrió un ataque tan fuerte como el anterior. Pero aquella vez sus movimientos fueron rotativos, y se tambaleó dando vueltas alrededor de mí, con las rodillas más temblorosas que nunca y las manos levantadas, como si me pidiese compasión. Sus sufrimientos fueron contemplados con el mayor gozo por numerosos espectadores, y yo me quedé confuso a más no poder. No había avanzado mucho descendiendo por la calle, cuando al hallarme frente al correo, volví a ver al chico de Trap que salía de otro callejón. Aquella vez, sin embargo, estaba completamente cambiado. Llevaba la bolsa azul de la misma manera como yo me abrigo, y se pavoneaba a lo largo de la acera, yendo hacia mí. Pero por el lado opuesto de la calle, y seguido por un grupo de amigachos suyos, a quienes decía de vez en cuando, haciendo un ademán, ¿no lo habéis visto? Es imposible expresar con palabras la burla y la ironía del aprendiz de Trap, cuando al pasar por mi lado, se alzó el cuello de la camisa, se echó el cabello a un lado de la cabeza, puso un brazo en jarras, se sonrió con expresión de bobería, retorciendo los codos y el cuerpo, y repitiendo a sus compañeros, ¿no lo habéis visto? ¿no lo habéis visto? Inmediatamente, sus amigos empezaron a gritarme y a correr tras de mí, hasta que atravesé el puente, como gallina perseguida y dando a entender que me conocieron cuando yo era herrero. Ese fue el coronamiento de mi desgracia de aquel día, que me hizo salir de la ciudad como si, por decirlo así, hubiese sido arrojado por ella hasta que estuve en el campo. Pero de no resolverme entonces a quitar la vida al aprendiz de Trap, en realidad no podía hacer otra cosa sino aguantarme. Hubiera sido fútil y degradante el luchar contra él en la calle, o tratar de obtener de él otra satisfacción inferior a la misma sangre de su corazón. Además, era un muchacho a quien ningún hombre había podido golpear. Más parecía una invulnerable y traviesa serpiente que, al ser acorralada, lograba huir por entre las piernas de su enemigo, y aullando al mismo tiempo en son de burla. Sin embargo, al día siguiente, escribía al señor Trap para decirle que el señor Pip se vería en la precisión de interrumpir todo trato con quien, de tal manera, olvidaba sus deberes para con la sociedad, teniendo a sus órdenes a un muchacho que excitaba el desprecio en toda mente respetable. La diligencia que llevaba al señor Jaggers llegó a su debido tiempo. Volví a ocupar mi asiento, y llegué salvo a Londres, aunque no entero, porque me había abandonado mi corazón. Tan pronto como llegué, me apresuré a mandar a Joe un bacalao y una caja de ostras, en carácter de desagravio, como reparación por no haber ido yo mismo. Y luego me dirigí a la posada de Barnard. Encontré a Herbert comiendo unos fiambres y muy satisfecho de verme regresar. Después de mandar al vengador al café para que trajesen algo más de comer, comprendí que aquella misma tarde debía abrir mi corazón a mi amigo y compañero. Como era imposible hacer ninguna confidencia mientras el vengador estuviese en el vestíbulo, el cual no podía ser considerado más que como una antecámara del agujero de la cerradura, le mandé al teatro. Difícil sería dar una prueba más de mi esclavitud con respecto a aquel muchacho que esta constante preocupación de buscarle algo que hacer. Y a veces me veía tan apurado que le mandaba a la esquina de Hyde Park para saber qué hora era. Después de comer, nos sentamos apoyando los pies en el guardafuegos. Entonces dije a Herbert, mi querido amigo, tengo que decirte algo muy reservado. Mi querido Händel, dijo él a su vez, aprecio y respeto tu confianza. Es con respecto a mí mismo, Herbert, añadí, y también se refiere a otra persona. Herbert cruzó los pies, miró al fuego con la cabeza aladeada, y en vista de que transcurrían unos instantes sin que yo empezase a hablar, me miró. Herbert, dije, poniéndole una mano en la rodilla. Amo, no, mejor dicho, adoro a Estela. En vez de asombrarse, Herbert replicó como si fuese la cosa más natural del mundo. Perfectamente. ¿Qué más? ¿Cómo, Herbert? ¿Esto es lo que me contestas? Sí. ¿Y qué más? Repitió Herbert. Desde luego, ya estaba enterado de eso. ¿Cómo lo sabías? Pregunté. ¿Qué cómo lo sé, Händel? Pues por ti mismo. Nunca dije tal cosa. ¿Qué nunca me lo has dicho? Cuando te cortas el pelo, tampoco vienes a contármelo, pero tengo sentidos que me permiten observarlo. Siempre la has adorado, o por lo menos desde que yo te conozco. Cuando viniste aquí, te trajiste tu adoración por ella al mismo tiempo que tu equipaje. No hay necesidad de que me lo digas, porque me lo has estado refiriendo constantemente durante todo el día. Cuando me referiste tu historia, del modo más claro, me diste a entender que habías estado adorándola desde el momento en que la viste, es decir, cuando aún eras muy joven. Muy bien. Contesté, pensando que aquello era algo nuevo, aunque no desagradable. Nunca he dejado de adorarla. Ella ha regresado convertida en una hermosa y elegante señorita. Ayer la vi. Y si antes la adoraba, ahora la adoro doblemente. Felizmente para ti, Händel, dijo Herbert. Has sido escogido y destinado a ella. Sin que nos metamos en terreno prohibido, podemos aventurarnos a decir que no puede existir duda alguna entre nosotros con respecto a este hecho. ¿Tienes ya algunas sospechas sobre cuáles son las ideas de Estela acerca de tu adoración? Moví tristemente la cabeza. Oh, exclamé. Está a millares de millas lejos de mí. Paciencia, mi querido Händel. Hay que dar tiempo al tiempo. ¿Tienes algo más que comunicarme? Me avergüenza decirlo, repliqué. Y sin embargo, no es peor decirlo que pensarlo. Tú me consideras un muchacho de suerte, y en realidad lo soy. Ayer, como quien dice, no era más que un aprendiz de herrero, pero hoy, ¿quién podrá decir lo que soy? Digamos que eres un buen muchacho, si no encuentras la frase, replicó Herbert sonriendo y golpeando con su mano el dorso de la mía. Un buen muchacho, impetuoso e indeciso, atrevido y tímido, pronto en la acción y en el ensueño. Toda esta mezcla hay en ti. Me detuve un momento para reflexionar acerca de si, verdaderamente, había tal mezcla en mi carácter. En conjunto, no me pareció acertado el análisis, pero no creí necesario discutir acerca de ello. Cuando me pregunto lo que pueda hacer hoy, Herbert, continué, me refiero a mis pensamientos. Tú dices que soy un muchacho afortunado. Estoy persuadido de que no he hecho nada para elevarme en la vida y que la fortuna por sí sola me ha levantado. Esto, naturalmente, es tener suerte. Y sin embargo, cuando pienso en Estela y también cuando no piensas, me interrumpió Herbert mirando al fuego, cosa que me pareció bondadosa por su parte. Entonces, mi querido Herbert, no puedo decirte cuán incierto y supeditado me siento y cuán expuesto a centenares de contingencias. Sin entrar en el terreno prohibido, como tú dijiste hace un momento, puedo añadir que todas mis esperanzas dependen de la constancia de una persona, aunque no la nombre. Y aún en el mejor caso, resulta incierto y desagradable el saber tan solo y de un modo tan vago cuáles son estas esperanzas. Al decir eso, alivié mi mente de lo que siempre había estado en ella, en mayor o menor grado, aunque sin duda alguna con mayor intensidad desde el día anterior. —Me parece, Handel, contestó Herbert con su acento esperanzado y alegre, que en el desaliento de esa tierna pasión miramos el pelo del caballo regalado con una lente de aumento. También, me parece que al concentrar nuestra atención en el examen, descuidamos por completo una de las mejores cualidades del animal. ¿No me dijiste que tu tutor, el señor Jaggers, te comunicó desde el primer momento que no tan solo tendrías grandes esperanzas? Y aunque él no te lo hubiera dicho así, a pesar de que esta suposición es muy aventurada, puedes creer que, entre todos los hombres de Londres, el señor Jaggers es capaz de sostener tales relaciones contigo si no estuvieses seguro del terreno que pisa? Contesté que me era imposible negar la verosimilitud de semejante suposición. Dije eso, como suele verse en muchos casos, cual si fuese una concesión que de mala gana hacía a la verdad y a la justicia, como si en realidad me hubiese gustado poder negarlo. Indudablemente, este es un argumento poderoso, dijo Herbert, y me parece que no podrías encontrar otro mejor. Por lo demás, no tienes otro recurso que el de conformarte durante el tiempo que estés bajo la tutoría del señor Jaggers. Así como éste, ha de esperar el que le haya fijado su cliente. Antes de que hayas cumplido los 21 años, no podrás enterarte con detalles de este asunto, y entonces tal vez te darán más noticias acerca del particular. De todos modos, cada día te aproximas a ello, porque por fin no tendrás más remedio que llegar. —¡Qué animoso y esperanzado eres! —dije, admirando, agradecido, sus optimistas ideas. —¡No tengo más remedio que ser así! —contestó Herbert. —Porque casi no poseo otra cosa. He de confesar, sin embargo, que el buen sentido que me alabas no me pertenece, en realidad, sino que es de mi padre. La única observación que le oí hacer con respecto a tu historia fue definitiva. Sin duda, se trata de un asunto serio, porque de lo contrario, no habría intervenido el señor Jaggers. Y ahora, antes que decir otra cosa acerca de mi padre o del hijo de mi padre, corresponderé a tu confianza con la mía propia y por un momento seré muy antipático para ti, es decir, positivamente repulsivo. —¡Oh no! ¡No lo lograrás! —exclamé. —Sí que lo conseguiré, replicó. —A la una, a las dos y a las tres. Voy a ello. —Mi querido amigo Händel. Añadió, y aunque hablaba en tono ligero, lo hacía, sin embargo, muy en serio. —He estado reflexionando desde que empezamos a hablar, y a partir del momento en que apoyamos los pies en el guardafuegos, y estoy seguro de que Estela no forma parte de tu herencia, porque, como recordarás, tu tutor jamás se ha referido a ella. —Tengo razón a juzgar por lo que me has dicho al creer que él nunca se refirió a Estela, directa o indirectamente en ningún sentido. —¿Ni siquiera insinuó, por ejemplo, que tu protector tuviese ya un plan formado con respecto a tu casamiento? —Nunca. —Ahora, Händel, ya no siento, te doy mi palabra, el sabor agrio de estas uvas. Puesto que no estás prometido a ella, no puedes desprenderte de ella, ya te dije que me mostraría antipático. Volví la cabeza, y pareció que soplaba en mi corazón con extraordinaria violencia algo semejante a los vientos de los marjales que procedían del mar. Y experimenté una sensación parecida a la que sentí la mañana en que abandoné la fragua, cuando la niebla se levantaba solemnemente y cuando apoyé la mano en el poste indicador del pueblo. Por unos momentos reinó el silencio entre nosotros. —Sí, mi querido Händel, continuó Herbert, como si hubiésemos estado hablando en vez de permanecer silenciosos. El hecho de que esta pasión esté tan fuertemente arraigada en el corazón de un muchacho a quien la naturaleza y las circunstancias han hecho tan romántico, la convierten en algo muy serio. piensa en la educación de Estela y piensa también en la señorita Havishman. Recuerda lo que es ella y aquí es donde te pareceré repulsivo y abominable. Todo eso no puede conducirte más que a la desgracia. lo sé Herbert contesté con la cabeza vuelta pero no puedo remediarlo. ¿No te es posible olvidarla? Completamente imposible. ¿No puedes intentarlo siquiera? De ninguna manera. pues bien replicó Herbert poniéndose en pie alegremente como si hubiese estado dormido y empezando a reanimar el fuego. Ahora trataré de hacerme agradable otra vez. Dio una vuelta por la estancia levantó las cortinas puso las sillas en su lugar ordenó los libros que estaban diseminados por la habitación miró al vestíbulo examinó el interior del buzón cerró la puerta y volvió a sentarse ante el fuego y cuando lo hizo empezó a frotarse la pierna izquierda con ambas manos. Me disponía a decirte unas palabras Händel con respecto a mi padre y el hijo de mi padre me parece que apenas necesita observar el hijo de mi padre que la situación doméstica de este no es muy brillante. Siempre hay allí abundancia Herbert dije yo con deseo de alentarle Oh sí lo mismo dice el basurero muy satisfecho y también el dueño de la tienda de objetos navales de la callejuela trasera y hablando en serio Händel porque el asunto lo es bastante conoces la situación tan bien como yo supongo que reinó la abundancia en mi casa cuando mi padre no había abandonado sus asuntos pero si hubo abundancia ya no la hay ahora ¿no te parece haber observado en tu propia región que los hijos de los matrimonios mal avenidos son siempre muy aficionados a casarse cuanto antes? Esta era una pregunta tan singular que en contestación le pregunté ¿es así? lo ignoro y por eso te lo pregunto dijo Herbert y ello porque este es el caso nuestro mi pobre hermana Carlota que nació inmediatamente después de mí y murió antes de los 14 años era un ejemplo muy notable la pequeña Juanita es igual en su deseo de establecerse matrimonialmente cualquiera podría suponer que ha pasado su corta existencia en la contemplación perpetua de la felicidad doméstica el pequeño Alik a pesar de que aún va vestido de niño ya se ha puesto de acuerdo para unirse con una personita conveniente que vive en Q y en realidad me figuro que todos estamos prometidos a excepción del pequeño de modo que también lo estás tú pregunté sí contestó Herbert pero esto es un secreto le aseguré que lo guardaría y le rogué que me diese más detalles había hablado con tanta comprensión acerca de mi propia debilidad que deseaba conocer algo acerca de su fuerza puedes decirme cómo se llama pregunté clara dijo Herbert vive en londres sí tal vez debo mencionar añadió Herbert que se había quedado muy desanimado desde que empezamos a hablar de tan interesante asunto que está por debajo de las tontas preocupaciones de mi madre acerca de la posición social su padre se dedicó a aprovisionar de vituallas los barcos de pasajeros creo que era una especie de sobrecargo y y ahora que es pregunté tiene una enfermedad crónica contestó Herbert y vive en el primer piso contestó Herbert eso no era lo que yo quería preguntar pero quise referirme a sus medios de subsistencia yo nunca le he visto continuó Herbert porque desde que conocí a Clara siempre permanece en su habitación del piso superior pero le he oído constantemente hace mucho ruido y grita y golpea el suelo con algún instrumento espantoso al mirarme se echó a reír de buena gana y por un momento Herbert recobró su alegre carácter y no esperas verle pregunté oh sí constantemente contestó Herbert porque cada vez que le oigo me figuro que se caerá a través del techo no sé cómo resisten las vigas después de reírse otra vez con excelente humor recobró su tristeza y me dijo que en cuanto empezase a ganar un capital se proponía casarse con aquella joven y añadió muy convencido y desalentado pero no es posible casarse según se comprende en tanto que uno ha de observar alrededor de sí mientras contemplábamos el fuego y yo pensaba en lo difícil que era algunas veces el conquistar un capital me metí a las manos en los bolsillos en uno de ellos me llamó la atención un papel doblado que encontré y al abrirlo vi que era el prospecto que me entregó joe referente al célebre aficionado provincial de fama extraordinaria dios mío exclamé involuntariamente y en voz alta me había olvidado de que era para esta noche eso cambió en un momento el asunto de nuestra conversación y apresuradamente resolvimos asistir a tal representación por eso en cuanto hubo resuelto consolar y proteger a Herbert en aquel asunto que tanto importaba a su corazón valiéndome de todos los medios practicables e impracticables y cuando Herbert me hubo dicho que su novia me conocía de referencia y que me presentaría a ella nos estrechamos cordialmente las manos para sellar nuestra mutua confianza apagamos las bujías arreglamos el fuego cerramos la puerta y salimos en busca del señor Gupsul y de Dinamarca bueno amigos este fue el capítulo 30 del libro grandes esperanzas cuéntenme en los comentarios que les pareció que piensan del aprendiz de trap qué opinan de lo que Pip siente sobre Estela y si les gustó mi lectura dejen un like en el video aquí se despide su amigo de lectura en voz alta la próxima semana el capítulo 31 hasta entonces